Los populares también han elegido Las Palmas de Gran Canaria para arrancar esta campaña. Lo han hecho con un acto en plena calle con todos los ciudadanos que quisieron unirse. Aseguran que si gobiernan, los canarios pagarán menos impuestos porque prevén una rebaja fiscal. Los candidatos populares se reunieron en un acto al aire libre en la calle Mayor de Triana, Las Palmas de Gran Canaria. El Partido Popular tiene el eslogan Canarias entre todos porque afirma que va a gobernar para todos y cada uno de los canarios. Afirman que si gobiernan, las calles estarán limpias y habrá mayor presencia policial. Yo quiero ser la alcaldesa para recuperar la bandera azul de la playa de Las Canteras, que no se puede haber perdido. No hay derecho. También aseguran que con ellos mejorará la economía y la sanidad. Estoy sumamente preparado para ser el próximo presidente del gobierno de Canarias. Lo estoy y lo estoy porque cuento. Con un gran equipo. Aseguran que bajarán los impuestos porque dicen que es imprescindible que los ciudadanos tengan mayor liquidez para favorecer el consumo y reducir el índice de pobreza en Canarias.